¿Cómo se puede traer a las piedras? Las mujeres afirmativas son las que nos van a poder ayudar a que las mujeres puedan ocupar algunos cargos más en la línea de lo que plantea esta campaña. Trabajar con las edilas de todos los partidos políticos para poder impulsar proyectos todas juntas que muestren que las mujeres trabajan juntas y desde la Junta Departamental estamos seguros que con la Intendencia se va a poder trabajar y la sociedad civil que para nosotros es un eslabón importantísimo en todo este proceso. A nosotros desde un sentir político nos parecía fundamental que en el municipio existiera una comisión de género que trata estos temas de la paridad que es sumamente importante, pues son espacios de participación donde las mujeres tenemos que estar haciendo política, estando en el municipio. La idea es dar visibilidad, poner en la agenda, o sea, en el debate que los ciudadanos sepan que está este proyecto, hay un proyecto de ley que entró en senadores, hay otro proyecto de ley que entró en diputados y la idea es tener una ley de paridad que estaría en el Parlamento en octubre en debate. Justamente de estos dos cubos demostrar que la democracia no es democracia, es democracia a medias si no está la mitad de la población representada y en los cubos van a encontrar un montón de mensajes, de información, de bajadas, incluso también hay un QR que te lleva a una página de cotidiano que tiene un montón de publicaciones que informan, que dan datos, que acercan un poco a esta inquietud y le dan más cuerpo al mensaje. Gracias.